Bienvenidos a la mejor elección, a ver las fotos, a ver las fotos. Uh, a ver, a ver las fotos están. No importa, que se ponga negro, quiero ver las fotos, a ver cuál macharon. A ver, por favor, si es Agustín, Agustín y Yana. A ver un toquecito más. A ver. Queda mal porque se pone negro. A ver. Ah, bueno, 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 bueno. Pero para ver, disculpe, pero quería ver. Por esas fotos eligieron que vengan, por favor, que vengan Yana, se llama ella. Y Agustín, hola, Yana, ¿cómo va? Hola. Hola, Agustín, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien. Vengan, por favor, los dos. Vengan, ¿qué onda? ¿Te anotaste cómo? Me anotó una amiga del club. Una amiga del club, te anotó. Muy bien. ¿Y vos cómo te anotaste? Me anotó una amiga, así medio en sorpresa. También un amigo. Bueno, ella, diseño gráfico, páginas web, ¿estuviste de novia? Sí. ¿Cuánto? Cinco años. Uh, cinco años. Y te peleaste hace cuánto? Seis meses. Seis meses. Bueno, o sea, ¿es cómo? Relación larga. Relación larga y acá está él. Bárbaro. Ah, bárbaro. Ella aparece como esas bellezas flaco de las películas americanas. ¿O no, locutor? ¿Está bien lo que digo? A verla, a verla. Una onda americana. No, no sé. A ver, a ver. ¿La ven? A ver. No, pues si no, así, pero de cerca, por favor. Ahí está, mirá. Sí, muy bonita. Y escucháme una cosa, acá está ella. Hola. Y él también tiene así esa onda, ¿o no? Los dos, sí, esa onda. ¿No se ve? Mirá, no que tiene también esa onda. ¿Eh? Vengan, por favor, los dos. Vengan, vengan, vengan. Es el juego de la pluma. A ver, locutor. Bueno, vamos, ¿eh? Son las siete y siete. ¿Cómo ve, locutor? ¿Cómo ve? Todavía no veo nada. En un ratito vamos a ver. Está bien, está bien lo que dice. Bueno, preparados, listos. A ver, vamos. Eso. Dale, dale, dale. Son dos plumas. Son dos plumas. Vamos, sí, vamos. Dale, dale, dale. A ver, a ver. Ahí está, me encanta, me encanta. Ahí va, a ver, despacito, despacito. Ahí está, ahí, 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 ahí. Ay, 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 ay. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Despacito, despacito, despacito. Despacito. ¡Déjala, déjala! Ahí está. Dale, métele, 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 que te aviso el tiempo. Vamos. Dale, que quedan 20 segundos. Ok, 20. Dale, 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 20 segundos, 20 segundos. Vamos, sí, vamos. 20 segundos, porque parece que, escúchame, oíme, ahora les voy a decir por qué. ¡Bien! ¡Sí! ¡Bravo! Yo les digo, vengan por favor. Muy bien, muy bien. Porque parece que hay problemas con todo. Vengan, vengan. No, pero no. O sea, hay problemas con todo. Sí. Pero hay problemas de eso. Viste cuando en los lugares, así en los canales, o qué sé yo, y yo hice, no, no, todo, como que nada anda. Nada anda. ¿Por qué? Porque pasa. A veces hay cosas que andan y hay veces que las cosas no andan. Bueno, nada anda. Anda. Pero anda mal algunas cosas. Ok. Entonces, pero, ¿qué es lo que sí anda, locutor? ¿Qué es lo que anda? Eh, la conexión. ¡Eso anda! Que no influya entre ellos. No, y es al revés. Y cuanto más algo no anda, más anda. Más puede andar acá. Porque se genera como cierta resistencia en el aire. Y que entonces, no, como que cuantas más dificultades tenés, más querés ser. Más la remás, más te gusta, más te atrae. Exactamente. Y esto es un bolonqui. De hecho, todavía no se pueden ver las fotos. Ah, bárbaro. No se pueden ver las fotos. ¿Por qué es mejor? No se ven. ¡Se pueden ver las fotos! ¡Oh, bueno! No, pero porque justo de verdad que recién me dijeron que se puede ver las fotos. ¿Se pueden ver las fotos? Bueno, se pueden ver las fotos. Sí, sí, sí. Apenas dijo, no se puede ver las fotos. Y dice, ¡ah, sí, ahora se puede ver las fotos! Bueno, foto de momento feliz. Sí. ¿Sí? A ver las fotos de momento feliz de ella. A ver, por favor. A ver. No. No, esa es la de ella. Esa es la tuya. Esa es la mía. A ver, déjame ver la de él. A ver. A ver, por favor, déjame ver... Está bien, ¿eh? ¿Eso qué es, flaco? ¿Eso qué es? ¿Qué es? Contame, ¿dónde están? Ahí estaba en Mar del Plata. Me fui a tirar de parapente con unos amigos. Ah, muy bien. Pero muchas agallas, ¿eh? No, güey. Sí, muy bien. A ver, la foto de ella, la foto de momento feliz de ella, ¿está? ¿O no está...? Ah, ¿dónde? En Pilar. Estaba en un cumpleaños y como estaba lleno de gente todo, me fui a un momento y fue... Ah, qué lindo. Mirá, parece una foto, ¿no? No me digan, o es la tapa de un disco, mirá. Sí, puede ser. Mirá acá. Podría ser. Es la tapa de un disco. A ver, no, ¿estamos ahí? Sí, mirá. No, porque se apagan uno, se prenden otro. ¿Te digo? Les digo de verdad. No anda nada, ¿eh? No, para nada. Arrancamos con todo. No, no anda nada. Me parece que no hay música. ¿Hay música? ¿Lenta? A ver. No hay música. Uy, ¿qué pasó? No hay música. Bueno, ¿habrá conexión? No, no, nada. Hay música. No anda, está mal el programa. Hay música. Hay, hay, ¿esta es la música? A ver, ponés, Ubi. No, no. Yo te digo... Para verán. No sé para qué. Ah, mirá, mirá. Pues... Como me digan. Bueno. Tenías razón. Bueno. Y acá está bien, parece. Bueno. Ahí está. Cuando está todo... Bueno, vengan por favor los dos. Vengan. La situación es complicada. Les digo, o sea, por ahí no se nota tanto. Pero está así, está así la situación. Entonces, lo único que puede arreglar que es esto. ¿Vos de qué signo sos? Escorpiano. Escorpiano. ¿Y vos? Géminis. Géminis. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Es algo que usan los bebés para no manchar su pie. Es lo que le cuentan a los chicos. Cuento. Muy bien. La que te cocina muy rico, que es mamá, de tu mamá. Abuela. Sí. Lo que usás cuando te perdés y estás en el auto. GPS. Bien. Ahí. Lo comés en los bares con cerveza, generalmente. Mani. Sí. Ahí va. Cuando tenés que hacer un agujero en la tierra, ¿qué es? Pala. No, no, pero ¿qué es? Un agujero. No, ¿qué es lo que hacés? Pollo, no sé. ¿Pero cómo se llama? Pozo. Sí, bueno. Genia. Cuando vas a tomar algo con tus amigos, ¿a dónde vas generalmente? Con bar. Sí. Sí, vamos. Lo que hacés cuando vas al gimnasio, ¿qué es? Gimnasia. No. Deporte. No. ¿Cómo se llama todo eso el conjunto? Gimnasio. No, el conjunto del deporte, antes de entrenar, ¿qué hacés? Un poco de... Gimnasia. No. Deporte. ¡Ay! Algo más. Gimnasia. ¡Ah! 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 Pero, decime. Hacés el deporte. ¡Ay! ¡Qué la asco! ¿Qué la asco? ¿Qué la asco? En ejercicio. Ah. Vengan, por favor, los dos. Mala. Vengan, vengan. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ella estuvo... Terminaron por mutuo acuerdo. No tengo una regla exacta de cómo tiene que ser mi pareja, pero me lo imagino simpático. Tengo... Sí, que me respete, que sea un poco celoso, pero de mi espacio. O sea, que sea celoso, pero no de tu espacio, sería. No, que como que me dé mi espacio. Ah, que te dé tu espacio. Y porque los melosos no me van. Eso dijiste. Muy bien. Bien, decís. Cochuga conmigo, entonces. ¿Sí? ¿Y vos? Yo soy cero meloso. Cero meloso. ¿Estuviste de novio? Estuve saliendo mucho tiempo con una chica, pero nunca estuve de novio. Nunca estuviste de novio. No, nunca. ¿El deporte qué haces? Hice raccoe toda mi vida hasta hace dos años y actualmente hago crossfit. ¡Uh! O sea, está... Esa es la que tenés que hacer en 20 minutos, ¿todo? Sí, en 20 minutos tenés que dar el máximo. Ok. Hasta que morí. Escúchame, ¿tu foto en el lugar en el mundo tenés? Sí, tengo. A ver la foto de él, su lugar en el mundo. A ver, a ver, por favor. A ver. Foto del lugar en el mundo. ¡Ay! ¿Qué onda? Es con mi grupo del club. Sí. Que nos fuimos a Ferruyen, allá en Florianópolis. Mirá, qué bien. Y Fotón, que en muchos años fuimos yendo. A ver la foto del lugar en el mundo de ella. A ver. A ver, por favor. ¿Está? No está. Sí. No, pero está lento, ¿eh? Todo lento está. No, es que no anda, no sé. Algo pasó hoy. Ahí está. Ah, mirá, qué lindo. Muy lindo lugar. Muy lindo lugar. ¿Dónde es eso? Es en Mariscal, en Brasil. Ah, hermoso lugar. Chocamos con Brasil todos juntos. Claro. Escucha, foto ridícula de él, ¿hay? A ver. Sí, tengo, tengo. A ver la foto ridícula de él, a ver. En Brasil, esa fue una de las noches con la que te mostré la foto anterior con el chico. No, pero se asustan los Rolling Stones. Mirá lo que es. A ver. Fijá, mirá. A ver la foto ridícula de él. A ver, ¿está? A ver. En la playa. En la playa. Bueno, vengan por favor los dos. Vamos. Uy, vos sabés que estamos, es un bolonqui, ¿eh? No, yo me siento así. Porque, pero vamos a tener algo, yo sé. La parte positiva sería. Sí, la parte llena del vaso. Ahí está. Siete y cuarto de la tarde, estamos en vivo. Sí, claro. Preparados, listos, a ver si pueden con la fruta. Tienen que absorber una fruta. Sí. Y la van llevando. Preparados ellos, listos y a ver cómo les va. Vamos, llevamos. ¡Ya! Eso. Dale, dale. Dale, cordo. Ahí va, a ver. Ahí está. Ahí no. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Ahí va. Ahí va, ahí va. Eso. Dale, dale, dale. Dale. Soltala, soltala. Corra, corra. Vamos, vamos. ¡Uy, apareció el reloj! ¡Eso! Se va solucionando. 15 segundos. Ahí va. Va queriendo, vamos. Y sí, también es mucho lío. 10 segundos. Dale, dale. Vamos, rápido, rápido, rápido. 5 segundos. Ahí va. Dale. A ver. Dale. Ahí va. Ay, qué lástima. Qué lástima. Vengan, por favor, los dos. Vengan. Escúchame, foto, foto, tenés, foto hit. Esta es la foto que más like tuvieron que vos hiciste en Instagram. Sí. Los dos tienen Instagram. A ver, a ver la foto de más likes de él. A ver. O sea, la que más gustó. A ver por qué es la que más gustó. Fíjate, vos de uno siempre tienes la foto que más gustó. Sí, sí, claro. Oh, ¿y esa foto? Esa fue con el papa. ¿Estás vos? Sí. Yo soy el que está con el saco y corbata de este lado, el de costado. El papa y el lado. Un paso. ¿Y de qué es la foto? ¿Cómo llegaste? Ahí me fui de viaje con mi familia, esos amigos. Nos fuimos al Mundial de Rugby. Y en una de esas recorrimos Italia. Tuvimos la suerte de ver al papa. ¿Pero qué lo enganchaste de shopping al papa? Claro, de la foto. Mirá, está el papa, lo enganchó caminando ahí en la Plaza San Pedro. Claro. Tuvimos mucha suerte de que justo conocíamos. Tuvimos a último momento, como todos argentinos, llegamos tarde. Sí. Y ahí donde estaba sentada la presidenta, exactamente nosotros nos sentamos. ¿Qué? ¿Estaba la presidenta también? No, no, viste, al lado nuestro había un alcalde, no sé qué país ni nada, pero... Ahí al lado, si nos saludó a nosotros primero y después ahí caró a los demás. Y fue la que tuvo más me gusta, ahí 167 me gusta. Sí. A ver la foto de ella que más me gusta tuvo. A ver. A ver. Qué linda foto. Linda foto. 214, le ganó al papa. No es una competencia, pero mirá lo que es ese perro. Qué lindo, por favor. Este domingo, el especial de los perros. Sí, claro. 20, 30 horas. Sí. Escúchame y... ¿Te gustan los perros? ¿Cómo? Sí, me encanta. ¿Te gustan los perros? Sí, sí. ¿Vos tenías una foto con un perro? Yo tengo una foto con un perro. ¿El E? Mi perra es... ¿Eh? Mi perra es... ¿Cómo se llama? Holly. Holly. Sí, sí, es mi perra, mi viejo y mi mamá. Hasta que no sé si un poquito más abajo de mi perra. Mi perra y después viene toda mi familia. ¿En serio amás mucho a tu perra? La amo. No sé si por ahí hasta en la foto, pero sí. ¿Tenés hermanos? Tengo dos hermanos. Uno más grande y uno más chico. ¿Y cómo te llevas? Muy bien, ex. Siente con los dos. Muy bien. ¿Y tus viejos están juntos? Mis viejos no, están separados hace 15, 18 años. Ah, hace mucho que están. Sí, hace mucho. Claro. O sea, vos eras chico. Sí, ni me acuerdo. Viví separados. ¿Tus viejos? También, separados. ¿Separados? ¿Hace cuánto? Yo tenía nueve años más o menos, así que hace mucho. Ah, está bien. ¿Y vos te peleaste hace seis meses? Sí. ¿Y te seguís hablando con él? No, no. No. ¿Quién sabe que venís acá? ¿Él sabe o no? No, no, en realidad no le avisé a nadie. ¿No le avisaste a nadie? ¿Tu amiga la que te anotó? Claro, sí, ella sabe. ¿Pero después a tu mamá? No, no, no. ¿No le dijiste? No. ¿Por qué? Porque me da un poco de verbenza, qué sé yo. ¿Foto de tu mamá no hay? Sí, sí, hay foto de mi mamá. ¿Y pero no le preguntaste si la quería mostrar o no? No, no le pregunté nada. ¿La mostramos igual? Sí, sí, obvio. ¿Y si dice que no quiere? Sí, pero... ¿A qué se dedica? Trabajo en estilo de bobadas. ¿Querrá? Sí, obvio. ¿Seguro? Ay, no la mostré, me preocupo yo, pero... No pasa nada. ¿No sabe que estás acá? Creo que... Bueno, es una chica grande, claro. Yo digo, no sabe como que tiene 15 años. A ver la foto de la mamá, a ver que no sabe. A ver. Ahora... Ah, bueno, está... Es igual. Igual, pensé que era ella. Pensé que, claro. Mirá, igualita ella. Es igual. Están... Ah, ¿tu papá qué se dedica? Mi trabaja, mi papá es... Trabajo en una bodega de vinos. ¿En una bodega de vinos? Sí, es vendedor. Es vendedor de vinos. Sí, exactamente. ¿Y tenés la foto de tu papá? Sí, tengo. A ver la foto del papá de él. A ver. Ah, ¿de viaje? De viaje, en España. Mirá qué lindo. Muy bien. Mirá qué bien. Un genio. Es buen tipo, ¿no? Tu viejo. Es un tipazo. Se lo ve muy buen tipo, ¿no? Amigo, todo. Qué cara de buen tipo que tiene, ¿no? Sí, claro que sí. Disculpame. Pero, claro, como que parece bueno. Pero él también tiene cara. ¿Vos sabés si sos buenazo? Sí. Buenazo. Soy muy amiguero. Sos muy amiguero, ¿no? Muy amiguero, ¿no? También, viste que hay caras como de buena... Y hay otro que tiene cara, viste, como de malo y no lo son. Eso, la fisonomía. Si no, uno se pone muy lombroso, ¿no? Con esas cosas como de que... Por los rasgos. Pero un poco algo cuenta también la fisonomía. Sí. Escúchame, ¿cómo dormís en la cama? ¿Cómo duermo en la cama? Sí. Dormo muy en la... Es una pregunta rara, ¿no? No, bueno, no. Es rara hasta ahí. Porque hay gente que la babea mucho. Que la babea mucho. Digo, ¿viste cómo estás durmiendo? A mí me pasa. Estoy boca abajo. Y de golpe... Viste, eso es feo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando como que no controlás. Digo, estás muy flojo. No, yo soy de ocupar la puntita de la cama. Yo tengo una cama de dos plazas, plaza y media. Sí. Y duermo en la puntita. ¿En la puntita? En la puntita. Ah, sí. ¿Sos vos dositos? Soy chiquitita. Ahí, puntita. Mirá, yo te hacía un... En el medio, tirado, no. Sí, como te hacía eso. Además, son muy grandotes. No, duermo muy el costito al borde. Vos costadito. ¿Tenés pared? Eh, sí, tengo la ventana. ¿Pero te enfriás contra la pared? Me enfrió contra la... Sí, la pared. Ah, yo también. Cuando... Ah, ahora no tengo, ¿no? Pero extraño tener la pared fría. Además, tenía una pared muy porosa yo, como muy rasposa. Me exfoliaba casi. Me pasaba un poquito así y me dejaba re suavecito, ¿eh? ¿Vos cómo dormís? Yo, no, toda medio despatarrada. Ah, sí, despatarrada. Sí, sí. Oíme, ¿cómo dormís vos, Sofía? Yo soy un desastre. Ayer me quedé dormida de una amiga porque me peleé con Joaquín. Me quedé sin casa en serio. ¿Quién es Joaquín? Ah, ¿tu marido? Sí. ¿Te peleaste con Joaquín? Sí, me repelí. ¿Por qué? ¿Vía los programas? No, no, no. ¿Por qué? Uy, para que ahora está mirando. Y me quedé a dormir y me levantaron. ¿Y cómo sabe que está mirando? Si está peleada. Porque ahora que nos amigamos me dijo, te voy a mirar para hacer una... Ah, ¿se amigaron? Sí. Ah, ¿te peleaste ayer y te amigaste en ocho horas? Sí, pero me fui. ¿Cuándo te amigaste? Hoy a las cinco de la tarde. Pero si estabas acá, son las siete y veintiún minutos. Y bueno, hace un ratito. ¿Haz un ratito? ¿Por teléfono? No, 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 me fui a mi casa. ¿Llegaste tarde? Sí, sí. No, no. ¿Y a qué hora? Pero si no estaba acá. Llegué bien, llegué bien. No, me trajo él para acá. Ah, y te amigaron. Y ahí nos amigamos medio en el camino. Bueno, y dormí a las cuatro de la mañana, mis amigas me levantaron y me dijeron, Sofía, no, andate al sillón, andate al sillón porque no te soportamos más. Están hablando ellos. ¿Qué dicen ellos? Esperá que están hablando, ¿qué? No, estamos hablando un poquitito. No, de nada. No, de nada, dígame. No, un poquito del juego todo. Ah, ¿de lo que viene ahora? ¿Qué juego viene? Estamos viendo ahí. Ah, el de las cabezas. Ah, bueno, se viene a ver cómo les va en este, ¿eh? A ver cómo les va en este juego. Me olvidé de... ¿No me estaba diciendo Sofía? Sí. No, y nada, que soy un desastre durmiendo, básicamente. ¿Y dormí boca abajo, la posición? Sí, y duermo como... ¿Rolás? ¿Cómo se dice? Dale. Oblicua, ¿no? Esperá que la agarré y... En diagonal, vuelvo. ¿En diagonal? Sí. ¿En serio? ¿Qué? ¿Cruzás? Claro. Ah, sos molesta. Toda la cama, soy la peor durmiendo. Nadie quiere dormir conmigo. Los pijama party con mis amigas, dormía sola. ¿Qué pijama party? ¿Qué hacen pijama party? Sí, obvio. ¿Pero cuántos años tenés, Sofía? Pijama party hacen los chicos. No, yo también, pero también viven solos y yo me colo. ¿Me colo? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! A ver, vamos. Ahí va. Eso, bien. Vamos, sí, con ritmo. Me gusta esta pareja, locutor. Bien, bien, bien. Sí, claro. Porque son tranquilos. Son tranquilos. Sí, son tranquilos. Pero... Eso. ¿Sabés qué la pueden llevar muy bien? Ella es Gianna... Gianna Perry. Sí. No, no, esa. Ay, la verdad. Gráfico. Ahí va. Él es Agustín Ares. Rápido, rápido. Sigue marketing. Ay, ay, dale. Rápido, 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 rápido. Esta pareja... Dale. Está... Ay, qué lástima. Vengan, por favor. Vengan los dos. A ver, escucha. No, está bien, gracias. Esta es foto del grupo de WhatsApp. Es la foto del grupo íntimo que vos tenés de WhatsApp. O sea, viste que todos tenemos un grupo con el que nos pasamos cosas. Ja, ja, mirá lo que hay. No sé qué. Y te mandan. Y uno pone ja, ja. Y a veces vos tirás algo y nadie responde. Y te sentís... ¿Qué pasa? Para una salida o algo. No picó, no picó. Nadie quiere. Es raro. Y a veces le calculás, le pongo ja, ja. No, no le pongo. Esperá, si le ponen otro, allá le pongo. O sea, uno es muy, muy, muy nabo. Se pone muy raro, como muy estratégico con algo que... Es una bolada de sí. ¿Eh? Sí. Pero nos pasa, me parece que a todos nos pasa con los grupos de WhatsApp. ¿Tu grupo íntimo de WhatsApp está? Sí. ¿Cómo se llama? A ver el grupo... En realidad es el grupo de mi equipo de fútbol. Ah, y ese es el más íntimo. Tengo también otros, pero sí. ¿Juega al fútbol? Sí, sí. ¿Dónde juega? En Pasión. Pasión, sí. ¿Y de qué juegas? De... Adelante. Adelante. A ver el grupo de fútbol, a ver el grupo de su grupo de... ¿Cómo se llama? Chancho Va. Ah, Chancho Va. Es bueno. Chancho Va. ¿Cómo jugaban los amigos de Villaluro? Chancho... Claro. Chancho... Va. Y pasá la carta. ¿Es bueno ese o no, Sofía? Sí, es bueno. ¿Cómo? No sé cuál es. El Chancho Va. Chancho Va. Sí, lo conocés vos. No, yo no. Sí, es el que pasás la carta. No sé, no me acuerdo cómo se fue, pero... Le pasás la carta al de al lado y tenés que juntar las tres cartas iguales. O cuatro. Claro. 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 Sí, sí, sí. Sí, Chancho Va. ¿Jugás? Sí, rejugás. ¿No dicen Chancho Va? No, decíamos Chancho. Cuando pasás la carta. Cuando ya ganás. Ese es el final. No, te ves. Cuando pasas la carta. Chancho Va. Y todo saludo. No, esa parte no. Y como... Bueno, está bien. A ver el grupo tuyo de WhatsApp. Tengo un grupo de WhatsApp. A ver el grupo de WhatsApp. El íntimo. Libritos. Libritos. ¿Por qué Libritos? Libritos nos llamamos porque ahí somos el grupo del club de Somos Varones y Mujeres. ¿Y quién armó esa foto? La armó una chica. Somos todos de los papelones nuestros en esa foto de chiquito. Viste que en la época del Fotolog... ¿Y que son todos amigos del club? Somos todos amigos del club. Y Libritos salió porque una vez hicimos un asado. Obviamente cometimos el peor error. Con todo respeto y a todas las chicas presentes. Mandamos a una de las chicas a comprar pan. ¿Qué trajo para el choripán? Pan Libritos. ¡Ah! Ahí quedó el Libritos. Se equivocó. La gastamos de acá. Igual te digo, me comería ahora un choripán con un pan Libritos. No me importa. Porque siempre saca todo. ¿Vos sabés que me gustó la mezcla? Es un pan con cierta grasa que acompaña a ese chorizo. ¿El del 1 al 10? 8. 8. ¿Esa del 1 al 10? 9. Muy bien. 9. Bueno, 7 y 26. Sí. Vengan por favor los dos. Ay, los votos no sé. Estamos bien. La verdad que no sé. Estamos bien. I don't know. Ok. Dale. El juego del tenis. Y a ver qué pasa. Cuando son las 7. Y ya estamos. Esto ya se va a defender. Es por ejemplo el tirado de nada. Un momento porque... Preparado. ¿Listo? Ya. A ver, vamos. Allá. Allá. Son cuatro pelotas. Guarda, no te adelantes tanto. No, le digo a ella. Dale, dale. Ahí estamos. Perfecto. Eso. Bien, bien, bien. Dale, dale. Dale, dale. Muy bien. Dale, dale, dale. Ay. Muy bien. Bien. Lo que atajó. Muy bien. Muy bien. Una más. Excelente. Vamos que lo hacen. Vamos. A ver. Ay. Vamos. Siga, siga. Bien. Dale. Eso. Perfecto. Ahí va. Vamos. No, venga. Me gusta. Bien, bien. Te digo, es una pareja que por ahí es muy, muy pareja. Vengan porque te pregunto, oíme, Shiana. Shiana, ¿qué sos de segundo nombre? Amalia. No te gustó Amalia. No, no te gusta. Oíme, ¿él es tu tipo? Puede ser. No sé, es como que te tengo que conocer. ¿Cómo es tu tipo? ¿Cómo es tu tipo? No, no sé. No tengo un estándar como... Pero así, ¿te gustan grandotes como nosotros o te gustan más menudos? No, más grandotes. Más grandotes. Ok. ¿Ella es tu tipo? Y la podemos conocer un poquito más, pero por ahora va como mi tipo. Va como tu tipo. Bueno, foto vintage tenés. Tengo foto vintage. A ver la foto vintage de él. A ver, por favor. Ay, 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 ay. Ah, mirá. Mirá, en andas. Mirá, parece un Barbie Spa. Lo están levantando, fíjate. Escúchame. A ver la foto vintage de ella. A ver. A ver. Oh, muy buena foto. Muy buena foto. ¿Dónde estás ahí? Ahí estaba en la costa y siempre cuando volvíamos nos teníamos que sacar toda la arena, entonces me llenaban de agua y cosas. Qué peligro el enchufe, ¿no? Está desesperando, ¿no? Es así rústico. El bolón que hay, el enchufe, el caño con agua, pero bueno, está bien. Y ahí está, mirá, jugando. ¿Cómo juega uno así de chico? ¿Cómo decís, rojo o colorado? Rojo. Rojo. Decís, ¿cuarto, pieza, habitación? Cuarto. Cuarto. ¿Auto o coche? Auto. ¿Malla o traje de baño? Traje de baño. ¿Suelo o piso? Piso. ¿Cómo le decías? ¿Qué le decías a tu pareja? ¿Cómo? Claro, ¿qué apodo? Gordi. Gordi. Sí. ¿Vos, a tu pareja, cómo le has dicho? ¿Cómo le decía? Sí, pues yo le decía por cómo era, China. ¿China? Sí. Bueno. Vengan, por favor, los dos. Bueno, vamos. Vengan, se viene. Este juego, no sé si es día para juegos sencillos. No es día, ¿eh? ¿Voy? No, es el día. ¿Por qué es el día hoy para juegos sencillos? Porque tienen que conectarse. Es el día que necesitamos que se conecten. Vamos, Rasta, dame una mano. El que hay nuevo es sencillo. Es sencillo, sí. Claro. Bueno, es este. Tienen que engancharse. Tienen dos gorritas. Tienen un arito y un gancho y tienen que engancharse. El juego que hizo el Rasta, el sencillo, preparados, listos. Que venga Pablo. ¿Está Pablo? Que venga Pablo. 30 segundos. Preparados. ¿Listos? Ponca tiquita. ¿Tienen que engancharse entre ellos en 30 segundos? ¡Ya! Vamos, a ver. Ah, está bien de conexión, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene que enganchar el... 20 segundos. Sí, la curada, vale. Ah. 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 Ay. Ay. Ay, por favor. 8 segundos. No. Dale, ahí hay que ir. 5 minutos. Ah. Ay. Ay. Ah. Ay, 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 ay. Es re difícil. Rasta, no. Este juego no va. La dura de Rasta. Ay. Ay. Es reina. No engañas. Vengan, por favor. Vengan los dos. A ver, la música de él. La música de él. ¿Qué eligió? A ver. Que la de la noche pasó a buscarte. Ah. ¿Te gusta así? Está bonito. ¿Te gusta este tipo de música? Me gusta un poquito el cachengue movido. Me gusta el cachengue. Escuchame. ¿Y vos cómo seos? ¿Te pones loquita de noche? ¿Salís con amigas? Claro. ¿Cómo sos vos? No me gusta tanto el cachengue. Ah, ah, ah. ¿No te gusta no? No. ¿Y qué? A ver, a ver la música de ella. A ver. Oh. Oh, ¿esto te gusta? Oh, esto es muy bueno. ¿Esto es Ray Charles? Claro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ray Charles! Excelente, excelente. La película de Ray, ¿la viste? Terrible. ¡Qué tremenda película, una maravilla. Ray Charles, bueno, quien hizo tanto por la música, la llamada música negra, el blues, el jazz en esa época llamada así. Además, toda la historia de vida del tipo que tuvo una vida durísima, durísima, durísima. Y en la película se ve, claro, biográfica, donde fallece un hermano de él cuando era muy chiquito y eso lo lleva a una vida muy dura, queda ciego el tipo, Ray Charles, y se convierte en uno de los íconos más importantes de la música. Esto que estamos escuchando es de él, Subilo, y este tipo ciego logra todo lo que logra, ¿no? Sí. Con esa imposibilidad de ver, pero mirá todo lo que nos deja Ray Charles. Grosso, vengan por favor los dos. Bueno, ya estamos, me parece, ¿eh? Pareciera. Me parece que ya estamos. Vamos a ver. Preparados. Pablo, vení por favor. Es un bolonqui hoy, pero yo no sé, Pablo, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, Pablo, el productor? ¿Cómo ves? Bien, esperemos que bien. No sé. Decí lo que te parezca al oído, a ver. Uy, ya. Sí, como que le... Dice que los dos le parecen buenas personas. Ajá. Vamos. Sí. Eh, sí, ¿hay torta todavía? Sí, sí, hay, hay. ¿En serio hizo torta? Sí, es verdad, muy rica. ¿Qué, comió el locutor? Sí, por supuesto. Sí, no, pero comieron todos, creo. ¿Y yo no? No, pero guardé. ¿Guardaste torta? ¿De qué es la torta que hiciste? Es como un bizcochuelo de chocolate y tiene pasta de bonobón y dulce leche. Uf, una bomba. ¿Van a buscar? Muy buena. Hizo torta ayer y trajo por el canal y iba repartiendo torta. Entiendo, claro. Traeme el tab. ¿Te guardaste? ¿Qué? Bueno, preparados. ¿Listos? ¿Se pueden dar un abrazo? A ver. ¿Sí? ¿Se pueden dar un abrazo? Ok. Páela, pára de ahí. Ay, locutor. No sé qué es. Bueno. ¿Preparados? ¿Eh? No, no sé tampoco. ¿Listos? A ver, vamos. Se va a definir. Vamos, sí, vamos, vamos. Habrá beso. Habrá encuentro. Vamos a ver. Habrá chape. Bien rápido, eh. Vamos. A ver. 20 segundos. Vamos, vamos, vamos. 15 segundos. Ay. Ay. 10 segundos. Rápido. 5. ¿Te quedó un libro? Vale. Sí. Ah. No, 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 no. Bien, 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 bien. Verde, si azule. Bien, bien, dicen. Esperá. El amor es así. Que sea lo que Dios quiera. Ahí va. Hoy es un... Hoy es jueves. Hoy es jueves. Hoy es un jueves así. Sí. Que sea lo que Dios quiera. Ahí está. Porque el amor es así. Es así. Lo sé. Bueno, en el Conjuro 2 vas a descubrir la verdad sobre el caso real más documentado en la historia de lo paranormal. Entra de tu celular a rastreadordedemonios.com y comprobá vos mismo si hay presencias oscuras en tu casa. El Conjuro 2 llega hoy a los cines. ¿Te animás a verla? Mirá. Tengo una premonición de tu muerte. Es algo inhumano que quiere matarnos. ¡No, baby! El Conjuro 2. Hoy, gran estreno. El amor es así. El amor es así. Lo sé. Gracias. Ahí está la torta. Está la torta. Vení, por favor. Gracias. La hizo Pablo. A ver la torta. A ver. Ah, muy bien. ¿Pero qué tenés? ¿Bandejitas de marchandise? ¿Y esto comprado? No, no, no. ¿La hice yo? Es lo que quedó, digamos. ¿Y la bandejita? No, la bandejita la traje en un tupper y la pusieron una bandejita. Ah, usaste una bandejita. La presentó. Mire lo que hace. Sí, impresionante. No, de pinta es rara, ¿eh? Está buena, está buena. Está media chirle. ¿Cómo dices? Perdón. Es casera. Porque huevo, harina, todo. Muy casera es, ¿eh? Sí, huevo, harina, azúcar. Ah, la harina está bajo. Pero tu casa está desordenada. Como que es casera, pero no está... O sea, ¿está bien esta? Sí, está re rica. Bueno. A ver, por favor. Un pedacito de torta. A ver. Gracias. Es difícil igual siempre comer en cámara. Es muy difícil. Porque sentís que te están mirando. Pero igual siempre te están mirando. Cuando no hay cámaras también te miran. Pero coméle dulce de leche, nena. No le comiste, le comiste nada más que el mazacote. Es rica. ¿O no? ¿Flaco? Se lo apruebo. Quedó todo. Permiso, ¿eh? Sí. Ah, este va. Ok. Mirá, mirá, es buena. Está buena, está buena. Gracias. Un poco más dulce de leche. No, está riquísimo. ¿Le falta? ¿Eh? No, porque le puse... Me quedaba un poco de dulce. No me quedaba mucho dulce de leche. Sí, le falta, ¿eh? No, pero... Hay que bajarlo, Guido. Está bueno. Es como que hay... Después hay que tomar algo. Y además se le siente medio la harina, ¿no? Hay que bajarlo un poquito. ¿No se le siente la harina? Está un toque crudeli. No, está bien. Bueno, está bien. No, la próxima es mejor. A veces que me sale mejor. ¿Te queda en el paladar harina? ¿O no? La verdad, si no parece que yo estoy diciendo... No, no, tenés razón. Lo estoy bajando todavía. Por eso no... Está agodida. Sí, está bien. Tiene bastante harina. Re difícil la hizo. Igual está buena, ¿eh? Sí, está buena. Igual te quedo con la chocotorta. ¿Eh? Para la próxima pedir una chocotorta. Sí, hay que pedirle a otro estilo. A vos te de otro estilo. ¿Pero por qué haces tortas, vos? No, sé hacer algunas tortas. Tampoco hago. ¿Algunas? Esta igual más. Un cheesecake sé hacer. Lo enseñó mi mujer. Y... O ella hace muy buenas tortas. Hace una con un chocolate amargo y también una pasta de bonón que está buenísima. ¿Del 1 al 10 estás enamorado? Sí, 10. Bueno. Bueno, el amor es así. Eso. ¿Alguien quiere más? ¿Torta? ¿Viste cómo no te quedás con los pedazos? ¿Torta? Ahí está. Muy bien. Bueno, una tarjeta para cada uno. A ver. Es riquísima. Sí, está buena. Está buena. No, está bueno que haga torta. No, la torta también es rica. En el mes del padre, las estrellas son ellos. Por eso, el mejor regalo para su día. Encontralo en Musimundo. Musimundo, parte de tu mundo. Mirá. A ver. En el mes del padre, las estrellas son ellos. Aprovechá 12 cuotas sin interés en todos los productos con las tarjetas de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. ¿Nos vamos a un corte? Bueno. Estaba rica también. Ahora me quedo mal. Me parece que otros me mintieron. Me dijeron que estaba rica. Él. Él. Él no le... A mí. Bueno, estamos... La próxima va a salir mejor. Igual hoy, yo no sé qué pasa, locutor. Estamos desconcentrados, ¿no? Está raro. Todo. Pero, ¿qué pasa, Ara? No tengo idea. ¿Vos cómo estás? Bien. ¿Ya tenés decidido lo que vas a poner? No. ¿No? No, no sé. ¿Vos tenés decidido lo que vas a poner? Tengo decidido. Escribilo, a ver. Escribilo. Gracias, vida. Vine por eso. ¡Lo sé! Nos vamos a hacer un corte. Rápido. Y ya volvemos. Vamos. ¿Sabe que está muy buena, locutor? Viste. Pablo. Viste, está buena. Está muy bien, ¿eh? Sí, claro que sí. O sea, es increíble. No sé si es que te vas acostumbrando o es muy buena. Bueno, rica, me sale bien. Para mí yo agarré, sabés que agarré, la parte de atrás, que es donde ponés la arenita como para que te quede más. Ah, la manteca. Claro. Para que no se pegue. Claro. Porque le pongo manteca al borde para que no se pegue. Eso me quedó. Ah, eso me quedó empaladar. Porque son tres cuartos. Capaz que le puse un poquito más de manteca y para que no se me pegue. Yo me comí todo el mantecón. Ah, puede ser. Por eso, en el medio es mortal, ¿eh? No, pero a mi mujer le gusta, me sale bien. Sí, sí. Sí, es muy buena de verdad. Ah, gracias. Ah, rica, rica. Sí, sí, es buena. Es buena, claro. Lo que usted comió en el medio. Claro, y claro. Si estás por contratar tu viaje de egresados, no dudes en elegir Travel Rock. Sí. Es la compañía de viajes de egresados más grande del mundo. Sí. Tiene el mejor bariloche que existe para tu viaje. Con hotelería de primer nivel, todas las comidas y bebidas incluidas y el más completo programa de excursiones. Con entradas exclusivas a todas las discos de bariloche. Además, recitales, eventos y espectáculos únicos para tu viaje de egresados. No lo dudes, elegí a Travel Rock, la compañía de viajes de egresados más grande del mundo. Esa tiene tarjeta, sí, tiene tarjeta esa. Él ya escribió, me voy a comer este pedacito si hay chape. Ah, ok. Si no, no. Si no, me cuido. Ok. Si no hay chape, me cuido. Ok. ¿Te gusta jugar? Ponete las medias y a entrenar. Fútbol Magic Bubbles. Lanza la burbuja al aire. ¿Y qué tenés que hacer? Jugar. Una vez que la burbuja está en el aire, la magia está en tus pies. Fútbol Magic Bubbles. Es de The Toys, mirá. La burbuja al aire y a jugar. Destreza, habilidad, la magia en tus pies. Fútbol Magic Bubbles. Es de The Toys. Ahí está, diversión y destreza. Competí con tus amigos como lo está haciendo el rasta y la azafata. No esperes más, conseguilo en toda la juguetería, ese hipermercado. Está muy bien, ¿eh? Muy bien. Está muy bien, mirá esa burbuja, lo que aguanta. Sí, es verdad. Es muy bien, y muy bien ellos, ¿eh? Ahí está, Sofía y el rasta. Sí. Jugando con la burbuja. 7.55. ¿Te reís del mismo chiste malo de tu suegro en cada asado de domingo? Tarjetas en COSUD tiene algo que decirte. Mirá las imágenes. Te merecés todo. Con Tarjetas en COSUD disfrutá 15% de descuento más 3 cuotas sin interés los lunes en Shoppings. Y muchos beneficios más en peluquerías, turismo y cines. Si todavía no tenés tu tarjeta, pedila solo con tu DNI y usala donde quieras. Tarjetas en COSUD. Todo por vos. Escribí, por favor, si Ana, si sí o si no. Ay, pero, pero, tengo el pedacito, ¿eh? Escribí si sí o si no. Y está muy rica la torta. Ah, bueno, igual no importa. Te lo digo chiste, cada uno pone lo que quiere, pero la verdad es que... Poné bien, poné bien. ¿Eh? Dale una tarjeta. Sí, ya escribí. No, o sea, me falta. Ah, te falta. A ver. No me quiere. A ver. Dale. Dale. Opa. No sé. ¿Qué he seguido? Para mí. ¿Qué he seguido? ¿Eh? No sé. Ay, ¿sabés cómo te como, checheche? Flaco da vuelta. A ver. Sí, claro, claro que sí. Claro, no lo había visto. Bien ahí. Sí. Ay, ay, ay. Es muy linda pareja. Sí, claro que sí. Es muy linda pareja. Me los imagino con hijos, nietos y demases. Esa es noviera. A ver, da vuelta. A ver. A ver. Me la como yo, Guido. Escribí un número, Pablo, por favor. Del 1 al 10. Escribí. Oh. Digan los dos. Digan los dos un número. Siete. Tres. Tres. Bueno. Ese equipo de música. Escribí un número del 1 al 10. Digan los dos un número. Los dos juntos, ya. Cuatro. ¿Cómo? Nueve. Nueve y cuatro. Digan otro. Siete. ¿Para qué lo miro? ¿No cambió? Claro. Digan otro. Cinco. ¿Cómo? Dos. GPS para él. Eso es. Para ella. Muy bien. El aplauso grande. Ahí está. Bueno. El aplauso. Ay, qué lástima. Estaba bien. Sí. No sé, nosotros por ahí hoy hicimos mal. Oigan, recabó mal. Sí. Recabó mal. Trabado. Me odia. ¿Cómo me odia? Dice. Me odia, dijo esa. Tenía abierto el micrófono. No, no te odia. Se puede poner que no. Vení, vení. No, no te odia. No, se puede poner. Me odia, decía atrás. Escuché por el micrófono. No, no te odia. No, se puede decir que es que sí o que no. A veces es que sí, a veces que no. Me odia, dijo. Es una divina. Y bueno, a veces que sí, a veces que no. A veces que no. No se armó. Ay. ¿En serio no quieren? No, no. No, no. No, está bien. No, no. No, tarjeta. Pero, qué loco. Bueno. Para participar en 13TV.com. Sí. Este domingo, 20, 30 horas, el especial de los perros. Sí, claro. Ah, bueno. Bueno. No sé si algún día, no sé. ¿Quién sabe? Bueno. Se quedan con Tener Noche. Ahí va.